Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Por ahora les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 21 de agosto al 3 de septiembre. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Aquí también les agregué ideas de compras y es por si ustedes tienen cupones como ser $10 de descuento en su siguiente compra de $70, $8 de descuento en su siguiente compra de $40 o si tiene algún cupón similar. Sé que al momento habemos muchas personas, me incluyo, que la máquina roja no nos está asignando cupones por parte de la tienda de CVS. En mis planes de ofertas ustedes siempre encontrarán dos ideas, una aplicando nada más cupón manufacturero y otra idea allí combinando cupón de la máquina roja. Así que sin más preámbulos, que se abra el telón y damos inicio con este plan de ofertas. Una de las ofertas que nos trae CVS es en selectos productos Ensure, los multipacks de 4 y 6 unidades, pero también se incluyen todos los productos de la marca Glucerna. La oferta es que al comprar dos, CVS le regresa 5 en Extra Box. La oferta es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compra sería agregando los productos Glucerna, los Mini Trade, estos paquetitos de 6 barritas. En la tienda de CVS que yo visito tiene precio regular de $5.99. Cabe mencionar que los precios regulares ustedes tienen que verificarlos en las tiendas de CVS que visitan, ya que pueden variar de tienda a tienda. Así que si agregamos dos productos, precio regular $5.99, total a pagar de $11.98. Para los productos, se recibió cupón manufacturero en el libro del SmartSource del 31 de julio, este cupón con valor de $3 en un producto Glucerna. Cabe mencionar que si usted no tiene el cupón, le comento que en el libro del SmartSource que vamos a recibir el día domingo 28 de agosto, nuevamente viene este cupón con valor de $3 en un producto Glucerna. Entonces ahí, para que lo tome en consideración, que tenemos cupón para hacer el especial. Entonces aplicamos dos cupones de $3, son $6 en cupón manufacturero. Luego de ello, le toca pagar $5.98. CVS le regresa $5 en Extra Box. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por $0.98, o haciendo cada producto a $0.49. Pero acá, si usted tiene cupón para productos Glucerna de la máquina roja, lo puede combinar, como será el cupón que le muestro. $2 de descuento en la compra de dos productos Glucerna. Al agregarlo al desglose, son $8 en descuento. Luego de ello, toca pagar $3.98. CVS le regresa $5 en Extra Box. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda gratis más una ganancia de $1.02. La siguiente oferta es en los tintes para el cabello de la marca Garnier Nutris y Garnier Olia. La oferta es que al comprar dos, CVS le regresa $4 en Extra Box. La oferta es límite de uno por tarjeta. Acá la idea de compra sería agregando los productos Garnier Nutris. En la tienda que yo visito, tienen precio regular de $9.79, así que por dos, un total a pagar de $19.58. Para los productos, vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del 6 del 28 de agosto. Este cupón con valor de $4 en dos Garnier Nutris. Adicional aquí, para las personas que me comentaron en la plática del circular que ya recibieron su cupón para reclamar el tinte del cabello gratis. Si usted tiene el cupón, entonces lo agregamos al desglose. El máximo es de $9, así que el total en descuento son $13. Luego de ello, le toca pagar $6.58. CVS le regresa $4 en un Extra Box. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por $2.58 o haciendo cada producto a $1.29. Lo mejor de todo es que aquí usted va a acumular esos dos tintes del cabello para el programa del Air Color de CVS. Adicional, en el circular se nos anuncia que a partir de este domingo 28 de agosto, vamos a tener un Epic Beauty Event. Entonces, los productos que usted adquiera, que califican para el Club de Belleza, por medio de ese evento, CVS le va a regresar el 10% del gasto que usted esté realizando en esos productos. Cabe mencionar que al momento no tenemos una fecha cuando culmina. Últimamente ha sido dos semanas, pero esa fecha la vamos a corroborar el día domingo, ya cuando nos den la bitácora en nuestras cuentas de CVS Extra Card y ahí nos van a dar esa información. Cabe mencionar que lo que usted va acumulando, se lo van a asignar esa recompensa dos días luego que culmina el evento. No es que al momento de pagar, ahí automáticamente nos dan esa recompensa. Entonces, vamos a estarnos al pendiente allí. Usted nada más necesita estar suscrito al Club de Belleza y ya forma parte de ese evento. También verifiquen aquí sus cuentas de Ibota, ya que ahí hay unos reembolsos. En lo particular, yo tengo este reembolso de un dólar en productos Garnier Nutris. Dice que se puede realizar hasta en cuatro productos. Entonces, si usted compra dos, escanea el recibo con Ibota, Ibota le estaría regresando esos dos dólares. De paso, si no tienes esta aplicación, te animo a descargarla y crear una cuenta. Aquí te dejo mi código de referencias. Muchas gracias por utilizarlo. Siempre yo ahí les recomiendo que antes de pagar los productos, ustedes verifiquen que los reembolsos aún estén activos, ya que en ocasiones se terminan y los retiran sin previo aviso. La siguiente oferta es en los cosméticos All Made y Revlon, pero también se incluyen los Beauty Tools. Esta oferta es que al comprar dos, CVS le regresa cinco en Extra Books. La oferta es límite de seis por tarjeta. En esta ocasión, la idea más económica sería irnos por estas límites de los productos Revlon. En la tienda que yo visito, tienen precio regular de 3.99, así que si agregamos dos, un total a pagar de 7.98. Para los productos, no hay cupón manufacturero, pero la semana del 21 de agosto, la máquina roja o el sistema de CVS nos ha estado asignando este cupón con valor de cuatro dólares, que califican tanto cosméticos o Beauty Tools de la marca Revlon. Si usted guardó el cupón, lo vamos a agregar al desglose. Luego de esos cuatro en descuento, toca pagar 3.98. CVS le regresa cinco en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, los productos le quedan gratis más una ganancia de un dólar y dos centavos. Los siguientes productos nada más estarán en promoción, son selectas pasta dental, colgate total, colgate max y colgate dos en uno. Estas estarán a dos por siete con 98. Para los productos, se nos anuncia en el circular que el día domingo, en la aplicación de CVS, nos van a asignar cupón manufacturero digital, este con valor de siete dólares en la compra de dos productos. Luego de aplicar esos siete en descuento, le toca pagar 98 centavos, quedando cada producto a 49 centavitos. La siguiente oferta es en selectas pasta dental, colgate Optiwhite, Total, Enamel y Sensitive. Estos estarán en promoción a 4.99. La oferta es que al comprar dos, CVS le regresa cinco en Extra Books. La oferta es límite de dos por tarjeta. Entonces, aquí vamos a agregar dos productos, los de su preferencia, que estén en promoción a 4.99, un total a pagar de 9.98. Para los productos, se nos anuncia en el circular que el día domingo, en la aplicación de CVS, nos van a asignar cupón manufacturero digital, este con valor de tres dólares en la compra de dos productos. Luego de aplicar ese descuento, le toca pagar 6.98. Usted recibe cinco en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por un dólar con 98, o haciendo cada producto a 99 centavos. Pero acá, si ustedes tienen cupones de la máquina roja para productos del cuidado oral en general, o ya sé específicamente productos colgate, aquí lo puede combinar. Y es precisamente esa la idea de compras que les muestro. Vamos a agregar la oferta de las pasas dental colgate, que estarán en promoción a 4.99, dos de ellas, un total a pagar de 9 dólares con 98 centavos. También vamos a agregar la promoción de las colgate total max o dos en uno, que estarán a 2 por 7.98. Prácticamente en los cuatro productos, el total a pagar son 17.96. Aplicaremos cupones manufactureros digitales, que nos asignarán el día domingo en la aplicación de CVS. Cupón de 3 en 2 para las colgate en promoción a 4.99 y cupón de 7 en 2 para los productos en promoción a 2 por 7.98. Adicional, acá si usted tiene cupón de la máquina roja como ser, el de 3 dólares de descuento en una compra de 18 dólares en productos del cuidado oral colgate, lo vamos a agregar al desglose. No hay problema si en la tienda de CVS que usted visita, se aplica la regla del 98 por ciento. Así que aquí son 13 en descuento. Luego de ello, le toca pagar 4.96. Pero ¿qué va a recibir en Extra Book? 5 dólares por hacer la oferta de las colgate que están a 4.99. Ya por los productos que están a 2 por 7.98, no nos van a regresar nada porque nada más estarán en promoción. Así que luego de esos 5 dólares, la compra le queda gratis. Entonces ahí todo depende los cupones que ustedes tienen para combinar. Espero que si el material les está gustando, me regalen un like ya que de esta forma apoyan al canal. La siguiente oferta es en selectos productos. Nos dice que al gastar 30 dólares, CVS le regresa 10 en Extra Book. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Acá les muestro algunas de las imágenes que nos han compartido en el circular de los productos que son parte de la oferta. ¿Cómo los va a identificar? Por medio del número de referencia de la oferta. Por mi parte, yo aquí les voy a dar dos ideas de compra, pero le recuerdo que CVS nada más una vez le va a regresar esos 10 en Extra Books por gastar 30 en estos productos que participan la semana comprendida del 28 de agosto al 3 de septiembre. Si usted quiere hacer más de una vez la oferta, tiene que utilizar otra tarjeta Extra Care con la cual no la haya realizado la semana de ofertas del 28 de agosto al 3 de septiembre. Así que luego de esta breve aclaración, damos inicio con la primera idea de compras. Aquí es por si usted quiere agregar productos del cuidado del cabello Hair and Shoulders. Estos estarán en promoción a 2 por 12 dólares. Yo estoy agregando 4 productos, así que el total a pagar son 24. También acá se nos incluye lo que es el gain líquido de 46 onzas. Tenemos los pañitos del Bounce que son para la secadora de 120 unidades. El Downy de 32 a 51 onzas. Tenemos los Startup Ops de 8.6 onzas. Estos productos usted los verá marcados en la tienda en promoción a 6.99. En esta ocasión la idea de compras que les muestro es agregando el gain líquido. Entonces en los 5 productos el total a pagar son 30 dólares con 99 centavos. Aplicaremos cupón manufacturero que vamos a recibir en el libro del P&G del 28 de agosto. Este cupón con valor de 3 dólares en la compra de 2 Hair and Shoulders. Vamos a aplicar dos cupones, no hay problema. El máximo del cupón nos permite aplicar dos cupones idéntico, así que son 6 en descuento. Para los productos gain, verifiquen sus cuentas. Yo en lo particular tengo este cupón manufacturero digital de un dólar en un producto. Así que aquí serían 7 dólares en cupón manufacturero. Adicional, si usted tiene el cupón, por ejemplo, 5 dólares de descuento en su siguiente compra de 30 dólares, lo puede combinar. Aquí el descuento son 12 dólares. Luego de ello toca pagar 18.99. CVS le regresa 10 en Extra Books luego de recibir la recompensa. La compra le queda por 8.99 o haciendo cada producto a un dólar con 79 centavos. Lo mejor de todo que por el Epic Beauty usted va a acumular lo de los productos Hair and Shoulders para ese evento de belleza. Ahí le van a regresar ese 10% como les comenté ya luego que culmine el evento. En la idea de compras número 2 es por si usted quiere ir por detergentes, específicamente productos Thai. Tenemos el paquete de Thai Pots de 25 a 35 unidades. Usted las verá marcadas en la tienda en promoción a 12.99. Vamos a agregar un producto. También estoy agregando una botella de Thai detergente de 92 onzas. Al igual estará en promoción a 12.99. Para completar, estoy agregando un paquete de Thai Pots de 12 a 16 unidades en promoción a 5.49. Prácticamente en los tres productos, el total a pagar son 31.47. Aplicaremos cupones manufactureros que se espera recibir en el libro del PNG del 28 de agosto. Viene un cupón de 2 dólares para los paquetes de Thai Pots que nos califican los de 25 a 35 unidades. También vamos a aplicar un cupón de 2 dólares para el Thai detergente de 92 onzas. Y para los paquetes de Thai Pots de 12 unidades en adelante, también se espera recibir un cupón de 1 dólar en 1. Cabe mencionar que estos cupones son regionales. En algunos lugares llega el PNG, pero ya no les llega cupones para los Thai. Aquí otra opción sería que usted vaya a imprimir cupones a la página de pggoodeveryday.com. Ahí por lo general colocan estos cupones. Puede imprimir un cupón por cuenta. Nada más que hágalo cuando ya lo vaya a utilizar porque esos cupones nada más nos dan dos días de vigencia y ya luego se expiran. Bien, aquí serían básicamente 5 dólares en descuento. Luego de ello le toca pagar 26.47. CVS le regresa 10 en extra bucks luego de recibir la recompensa. La compra queda por 16.47 o haciendo cada producto a 5 dólares con 49 centavos. Pero acá, si usted tiene cupón para combinar para productos Thai, lo puede hacer. O si tiene ese cupón de 5 dólares de descuento, su siguiente compra de 30. Al agregarlo al desglose son 10 en descuento. Luego de ello le toca pagar 21.47. CVS le regresa 10 en extra bucks luego de recibir la recompensa. La compra le queda por 11.47 o haciendo cada producto a 3 dólares con 82 centavos. La siguiente oferta es en los paquetitos de Hershey's de 6 unidades. Estos estarán en promoción a 5 dólares. La oferta es que al comprar uno le regresan 12 en extra bucks. La oferta es límite de uno por tarjeta. Así que agregaremos un producto Hershey's. Paga la cantidad de 5 dólares ya que para el producto no hay cupón manufacturero. CVS le regresa 12 en extra bucks luego de recibir la recompensa. El producto le queda por 3 dólares. Aquí, si usted tiene algún cupón para combinar, lo puede hacer para que les queden más económicos. Les hago la invitación para que me sigan en la página de Facebook como Maximizando Tus Ahorros. Y ahora pasamos con la idea de compras aplicando el cupón de 10 dólares de descuento en su siguiente compra de 70. Vamos a agregar aquí la oferta de los tintes del cabello Garnier Nutrice. Dos de ellos tienen precio regular de 9.79. Total a pagar de 19.58. También estoy agregando la oferta de gastos 30 para recibir 10. Haciendo el especial agregando las cuatro botellas de Hair and Shoulders y el producto Gain de 46 onzas. También aquí vamos a agregar la oferta de los productos Revlon. Yo lo estoy haciendo con los paquetitos de Lima que tienen precio regular de 3.99 por 2 son 7.98. También estoy agregando la oferta de los productos Hershey's, el paquete de 6 unidades que estarán en promoción a 5 dólares. Para completar, vamos a agregar la promoción de las Colgate Total Max o 2 en 1 que estarán a 2 por 7.98. Aquí el total a pagar son 71 dólares con 53 centavos. Le recuerdo que usted aquí tiene que verificar los precios regulares de los productos Garnier y los Revlon, ya que esos pueden variar. Aplicamos cupones manufactureros que vamos a recibir en el libro del 6 del 28 de agosto. Cupón de 4 dólares en 2 para los Garnier Nutris. Vamos a aplicar cupones de 3 en 2 para los Hair and Shoulders que vamos a recibir en el P&G del 28 de agosto. Dos cupones serían 6 en descuento. También aplicaremos el cupón digital manufacturero de 1 dólar para el producto Gain. Cupón manufacturero digital que nos van a dar el día domingo para las pastas dental Colgate de 7 en 2. Acá adicional, si usted tiene el cupón Misterioso que nos está dando la máquina roja la semana del 21 de agosto para los productos Revlon con valor de 4 dólares. Si usted tiene el cupón para reclamar el tinte del cabello gratis, lo vamos a combinar. No hay problema ya que el producto le está quedando gratis por medio del cupón y no la promoción, entonces no le afecta. Y también aquí vamos a combinar el cupón de 10 dólares de descuento en su siguiente compra de 70. Prácticamente el total en descuento son 41 dólares. Ya en el global, si a nuestro 71 con 53 le aplicamos esos 41 en descuento, le toca pagar 30 con 53, pero ¿qué es lo que usted va a recibir en Extra Books? Va a recibir 4 dólares por comprar los dos Garnier Nutris, por gastar 30 dólares en productos participantes, que es por los Herring Shores y los Gain. Va a recibir 10 en Extra Books. También otros 5 dólares por comprar los dos Revlon, por comprar el producto Hershey's, 2 dólares. Ya por los Colgate no nos van a regresar nada. En ese momento, al momento de pagar, CVS le va a regresar un total de 21 dólares en Extra Books. Pero recordemos que tenemos el Epic Beauty Event. Ahí usted va a dejar acumulado lo que está gastando en los productos que son parte del Club de Belleza, que sería un gasto más o menos de 51 dólares con 56. Entonces, ahí le va a calcular el 10%. Le quedaría acumulado en el Epic Beauty 5 dólares con 15. Le recuerdo que esa recompensa se la van a dar hasta que culmine el evento. Entonces, aquí serían básicamente 26 con 15. Luego de ello, la compra le quedaría por 4.38, haciendo cada producto a 36 centavos. Esto incluyendo lo del Epic Beauty. Adicional, si escanea su recibo con Ibota por los dos tintes del cabello, Garnier Nutris, le regresaría 2 dólares. Luego de ello, la compra le queda por 2.38, haciendo cada producto a 19 centavitos. Entonces, ahí todo depende de los cupones que ustedes tienen para combinar y sobre todo los productos que quieren agregar a su compra. La siguiente oferta es en los paquetes Jumbo de pañales Huggies, Pull-ups, Good Night. Estos estarán compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es que al gastar 20 dólares, CVS le regresa 5 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Acá la idea de compras es agregando los paquetes Jumbo de pañales Pull-ups. Tienen un precio regular de 13 dólares con 99 centavos. Entonces, si agregamos 2, 1 precio regular, 13 con 99. El segunda mitad de precio, 6 con 99. En los dos, el total a pagar son 20 con 98. Para estos productos, se recibió cupón manufacturero en el libro El Smart Source del 7 de agosto. Estos cupones con valor de 2 dólares en un paquete de pañales Pull-ups. Vamos a aplicar 2 cupones, serían 4 en descuento. Luego de ello, le toca pagar 16 con 98. CVS le regresa 5 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por 11 con 98. O haciendo cada paquete de pañal a 5 dólares con 99 centavos. Acá, si usted tiene cupón de la máquina roja para los productos, lo puede combinar. Como será el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2 productos Pull-ups. Al agrégalo al desglose, son 7 en descuento. Luego de ello, le toca pagar 13 con 98. CVS le regresa 5 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 8 con 98. O haciendo cada producto a 4 dólares con 49 centavos. Esto por parte de CVS. Pero acá, si ustedes tienen la aplicación de reembolso de First Award, verifiquen sus cuentas. Yo en lo particular tengo estos reembolsos de 1,500 puntos para los Pull-ups, que la envoltura es color negra, el producto que es de noche. Tenemos otro reembolso de 1,500 puntos para el producto que la envoltura es color blanca. Y también hay otro reembolso de 1,000 puntos para el producto que la envoltura es color morada. Lo único que estos reembolsos, al menos en lo particular, me muestra que se expiran el 31 de agosto. Entonces, ahí para que ustedes verifiquen sus cuentas y si los tienen, puedan obtener allí esa recompensa adicional. También en Ibota, para los paquetes de pañales Pull-ups, que la envoltura es color blanca, hay un reembolso de 50 centavos en 1. Este reembolso dice que se puede realizar hasta en 5 productos. Entonces, ahí para que siempre estén al pendiente verificando sus aplicaciones de reembolso. La siguiente oferta es en los productos Bona, productos de limpieza. Estos estarán que al gastar 20 dólares. CBS le regresa 10 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Acá la idea de compras es agregando este trapeador, que tiene precio regular de 19,99. Si en la tienda que usted visita se aplica la regla del 98%, no tiene problema en que imprima el Extra Books. Para el producto, no hay cupón, así que paga la cantidad de 19,99. CBS le regresa 10 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, el producto le queda por 9 dólares con 99 centavos. Acá, si ustedes tienen, por ejemplo, cupones de porcentaje, este cupón de 40% de descuento en un artículo, aquí lo puede combinar. Entonces, le estaría aplicando 7 dólares con 99 en descuento. Luego de ello, le toca pagar 11 con 99. CBS le regresa 10 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por un dólar con 99 centavos. Lo único aquí, le recuerdo que si usted está aplicando cupones de porcentaje, no utilizar Extra Books al momento de pagar para que ese cupón le descuente esa cantidad, porque los cupones de porcentaje se aplican al final. Ahora les muestro una idea de compra si es aplicando el cupón de 8 dólares de descuento en su siguiente compra de 40 dólares. Agregaremos la oferta que les acabo de mostrar de los productos Bona, un trapeador, precio regular de 19.99. También estoy agregando la oferta de los Revlon, agregando los dos paquetitos de Limas que tienen precio regular de 3.99, son 7.98. También estoy agregando la oferta de los productos Hershey's, el paquete de 6 unidades en promoción a 5 dólares. Para completar, vamos a agregar la promoción de los colgate a 2 por 7.98. Aquí el total a pagar en los 6 productos son 40 dólares con 95 centavos. Luego aplicaremos cupones. En esta ocasión, el cupón manufacturer digital de 7 en 2 para las colgate que nos van a dar el día domingo en la aplicación de CBS. Tenemos el cupón misterioso de 4 dólares para los productos Revlon. Y también aquí vamos a combinar el cupón de 8 dólares de descuento en su siguiente compra de 40. El total en descuento son 19 dólares. Si a nuestros 40.95 le aplicamos esos 19 en descuento, toca pagar 21.95. CBS le regresa en Extra Books 10 dólares por gastar 20 en productos Bona, productos de limpieza. 5 en Extra Books por comprar los dos Beauty Tools Revlon. Y también 2 por comprar el producto Hershey's. Al momento, CBS le va a regresar 17 dólares como recompensa en Extra Books. Luego de ello, la compra le queda por 4.95. La siguiente oferta es en Gift Card de Wafer Panera. Estas estarán que al gastar 50 dólares, CBS le regresa 10 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Entonces aquí usted va a gastar 50 dólares en estas tarjetas de regalo que participan. CBS le va a regresar 10 en un Extra Books. Luego de recibir la recompensa, se puede decir que la tarjeta de regalo le queda por 40 dólares. Acá para las personas que vienen comenzando a aplicar cupones para realizar este especial en tarjetas de regalo, usted no puede utilizar Extra Books al momento de pagar ni canjear tarjetas de regalo por decirle de Ibota o First Award e ir a pagar. No. Para realizar este especial, usted tiene que pagar con su dinero en efectivo o ya sean tarjetas de débito o crédito. Y muy bien, estas han sido algunas de las ofertas que nos trae CBS la semana del 21 de agosto al 3 de septiembre. Espero que si el material les fue de utilidad, me regalen un like ya que de esta forma apoyan al canal. Y nuevamente les reitero la invitación para que se suscriban a Maximizando Tus Ahorros. No se les olvide darle click a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que les comparto un nuevo video. También les invito a suscribirse a la página de Maximizando Tus Ahorros en Facebook. Si vienes comenzando a aplicar cupones en CBS y te gustaría saber acerca de cómo suscribirte al Club de Belleza, saber un poco más acerca de cómo cuponear en esta tienda, puedes ir a la lista de reproducción aquí en YouTube del canal y ahí encontrarás información para personas que vienen comenzando a aplicar cupones en CBS. Ahora sí, yo me paso a despedir. Cuídense mucho, tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.